¡Ay, Dios mío! Feliz Día del Amor y la Amistad, pues. Con severo cubo y vea. ¿Y qué me como? ¿La cabeza? No, está bien. Echándolo para acá. No, yo voy a comer. Así somos los nariñenses. Poniendo pujito. Crocante. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Delicioso. No, 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 no.